bienvenidos a mi canal hoy voy a preparar la receta de un pan de muerto muy tradicional de méxico que se prepara especialmente el día de muertos que se celebra el primero y el 2 de noviembre para honrar a los muertos a las personas que ya no están con nosotros los familiares espero que les guste mucho esta receta este pan se pone en los altares que se les hace a los familiares ya fallecidos que no están ya con nosotros pero también se puede comer por supuesto conforme vayamos preparando la receta les voy a ir dando los ingredientes que van a necesitar en un recipiente pondremos 6 huevos tienen que estar a temperatura ambiente y los vamos a batir un poco en una taza de leche tibia no caliente agregaremos una cucharada sopera de azúcar granulada y una cucharada sopera de harina todo uso o de harina para pan que esa es la que yo voy a emplear vamos a usar también un sobre de levadura seca instantánea esta que estoy utilizando es de rápido leudado vamos a mezclar y vamos a deshacer los grumos y lo vamos a reservar lo vamos a colocar en un lugar cálido vamos a poner a precalentar el horno a 170 grados centígrados o 375 grados fahrenheit lo pueden poner arriba de la estufa ya que el horno está caliente en un bol grande vamos a colocar un kilo de harina para pan o harina todo uso tiene que estar ya cernida le vamos a agregar una taza y media de azúcar granulada y la vamos a mezclar muy bien ya que haya leudado la levadura como se observa aquí la vamos a agregar a la harina agregaremos los huevos que batimos vamos a mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa que se vea casi sin nada de líquido van a colocar un poco de aceite en sus manos porque vamos a amasarla un poco solamente para que se integre bien vamos a ver Enseguida vamos a agregar dos barras de mantequilla derretida, tiene que estar tibia. En total serían 223 gramos de mantequilla. Volveremos a mezclar hasta que se integre la mantequilla a la masa. Después la vamos a amasar un poquito para que se termine de integrar la mantequilla. Agregaremos la ralladura de dos naranjas y una cucharada pequeña de sal. Pueden agregarle también una cucharadita de esencia de vainilla si gustan, es opcional. Si no, está bien así la pueden dejar solamente con la ralladura de naranja. Amasaremos por unos dos a tres minutos para que se integre la sal y la ralladura de naranja. Y después la pondremos a reposar tapada con plástico con una servilleta de tela por aproximadamente de una hora y media a dos horas. O hasta que aumente su tamaño. Pasado ese tiempo vamos a poner harina en una superficie, vamos a sacarle el aire a la masa y la vamos a poner allí para estirarla en forma alargada. ¡Gracias! 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 Dependiendo la cantidad de panes que vayan a hacer y el tamaño, es la forma en que los van a cortar. Yo los voy a hacer de tamaño mediano, pero recuerden que tienen que reservar unas piezas para hacer los huesitos que le vamos a poner encima. De esta cantidad a mí me salieron seis panes medianos y uno pequeño, pero dejé como tres piezas grandes para hacer los huesitos que le puse encima. Después vamos a formar las bolitas de cada pan. Les vamos a hacer un tipo de costura por debajo para que queden más lisas y vamos a reservarlas. Las vamos a ir poniendo ahí con un poquito de harina. Los cubos... Los cubos de sal, los cubos de sal, los cubos de sal. Así le haremos con todas las piezas y las vamos a ir colocando después ya que terminemos con todas en una charola con papel de horno o papel encerado y si no lo tienen pueden usar mantequilla, manteca y ponerle harina encima a la charola Mantequilla Dime A alcantar�� Toma Dime Yo Después vamos a cortar las piezas para hacer los huesitos, lo haremos también en forma alargada y cortaremos en varias partes iguales las piezas. Si son medianos los panes como los que yo estoy preparando aquí, van a colocar solamente tres panes en cada charola dejando espacio entre cada uno. Presionaremos un poquito suavemente para comenzar a poner los huesitos encima. Aquí les muestro cómo van a hacer los huesitos, van a utilizar sus dedos pero no deben de presionar muy fuerte porque se rompen. Conforme los vayan haciendo los van a ir colocando encima de cada pan, van a poner con su dedo un poquito de agua a lo largo donde lo vayan a poner para que se sirva como un pegamento y así lo van a ir haciendo todos hasta que terminen. Vamos a colocar dos huesitos en cada pan y en medio de cada huesito van a poner una bolita como se muestra aquí. También le van a colocar poquita agua para que se pueda pegar. Si no les salen perfectos no se preocupen, lo más importante es el sabor que tengan y que salgan muy suavecitos y esponjosos por dentro y húmedos. No importa tanto cómo se vea por fuera si no sale perfecto. Lo importante aquí es que lo intenten. Le van a colocar aquí con su dedo un poquito de agua para que no se resequen y después los van a cubrir con una servilleta de tela. Los van a dejar reposando a que aumenten su tamaño. Una vez que aumentaron su tamaño vamos a usar un huevo con un chorrito de leche para barnizarlos con una brocha por encima. Esto ayudará a que le dé un color dorado y brilloso por arriba muy bonito. Ya que los hayamos barnizado los vamos a llevar al horno precalentado por aproximadamente 25 a 30 minutos o a lo mejor un poquito más hasta que estén doraditos por arriba pero van a checar con un palillo o una brocheta. El centro principalmente hasta abajo tiene que salir limpio el palillo. Cuando ya estén listos aún así calientes les vamos a poner un poquito de mantequilla derretida encima y después les vamos a espolvorear azúcar a cada uno. Para comerlo tienen que dejarlo enfriar un poco solamente tiene que estar tibio o casi frío para que el pan agarre la consistencia deseada y apropiada y también para que tenga un mejor sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya están listos, están casi fríos, les voy a mostrar cómo quedaron desponjaditos y húmedos por dentro, muy suavecitos y huelen delicioso y su sabor pues es muy rico. Lo pueden acompañar con un chocolate o con un café y sabe muy rico, espero que les haya gustado esta receta, que la preparen, se animen, es muy fácil y este proceso es más fácil que el tradicional que tienen que estarla amasando hasta por más de una hora. Como vieron, solamente lo hacen dentro del recipiente o bowl, que lo preparen y es mucho más rápido y queda muy bien. Gracias por haber visto este video, también agradezco a todos los que se están uniendo a este canal, si es la primera vez que me visitas pues anímate a suscribirte para que sigas disfrutando de estas deliciosas recetas que te comparto con mucho cariño. Y nos vemos hasta un siguiente video. Bye.